Su primer partido, aunque Diego anotó su primer gol, cayó frente a Valencia. La recupera Maradona, jugada de Pitxellónso, Maradona de Villanueva, que és l'àrea Maradona, gol del Maradona, cinquè gol del Maradona. Tot just quan hem arribat al minut 15, gol del Maradona, segon gol de l'Argentí en aquest partit. És Maradona, Maradona gol, Maradona gol, avui hem de dir Maradona gol aquest vespre amb aquest llançament de falta cap. I la defensa de l'Apollón, i en aquest instant assoleix el sisè gol pel Barça. Maradona 6, Maradona 3, Apollón 0. Va llevar Maradona este rechazo y va a marcar a placer, con tranquilidad, como lo que es un verdadero astro del fútbol. En esta segunda parte lo demostró. 1-4, pues, primera victoria del Barcelona fuera de su fe. L'Aiduc addirittura 8 nella partita del Sarajevo, que però purtroppo no vedremo. 1-0 a los portieri y Maradona ha mostrado proprio en modo didáctico per què no devono stare fuori de la porta i portieri. Comunque un tocco, veramente grandísimo campione, Maradona. Maradona nuevamente va a provar Fortuna con el disparo desde fuera del área y esta vez sí consigue batir. Maradona, el protagonista. Gol! Gol de Maradona. Gol de penal assolit per Maradona. De reloj faltan 15 segundos para que se cumpla el minuto 45. Y Maradona, Maradona acaba de conseguir de cabeza el canto del empate. Regates de Schuster. Hay un rechazo en su disparo y oportuno Diego Armando Maradona inicia su festival goleador. El 4-0 llegaría en el minuto 19 tras esta preciosa jugada de Diego Armando Maradona. Se dribla todos los contrarios, falla Víctor y él casi sin ángulo de tiro y en la misma línea de Kidd. Apretando y en el minuto 13, de nuevo Diego Armando Maradona ponía su sello particular y elevaba el séptimo tanto. Y en el minuto 19.50, espectacular, Diego Armando Maradona. Galopada de Carrasco, cede para el 10 del Barça, espera la salida de Agustín, le recorta, aguarda la entrada de Juan José que se clava en el palo y marca así un gol sensacional. El Barça ganaba la Copa de la Liga. Ramos Marco assenyaló el punt fatídic. Maradona, que em diuen els mestres de les escoles de futbol, cerca el punt més allunyat. Marcos entra y Maradona, con el sello de la casa, bate a tirar. Atención porque este es el gol, minuto 17. Vean a Maradona, como se revuelve, pasa el Echanco, este bel hueco, nuevamente llega en acción y aquí consigue el primer gol del Barcelona. Tercer gol del Barcelona y segundo de Maradona. Tras este tiro... Penalti que transformará Maradona, número 10 del FC Barcelona, en el 3-1 del partido. El segundo penalti contra Zasuna, que nuevamente Maradona se encargó de materializar. Maradona fue el gran protagonista de la victoria del Barça en San Mames, con dos goles. El primero rodeado de contrarios. Y en el segundo sorprendería Zubizarreta, con un gol de cabeza en el área pequeña. Maradona, marcando goles contra el Hércules de Alicante. De nuevo Maradona, jugada personal la suya. García Navajas le ha devuelto esta pelota y ahí está el gol de Maradona de tiro cruzado. Era el minuto 12 de la segunda parte. Jugada de rojo. Schuster y con la cabeza levemente toca Maradona, para que suba el cuarto gol. Era el minuto 23. Error ahora que entregó la pelota a Maradona. Juan José de Julio Alberto. Juan José Maradona y gol. Gol de Barcelona. Gol de Barcelona. Conseguido por Maradona. Gol de Barcelona a los diez minutos y medio. Un cúmulo de errores en la defensa del Real Madrid. Y Maradona que ha empatado el partido. El gran gol de aquella tarde. Se lo marcaría de falta Diego Armando Maradona.